¡Aquenta millones de años desde la desaparición de los dinosaurios! Es el momento para el desarrollo de animales de menor tamaño, entre ellos los pequeños mamíferos que paulatinamente van creciendo tanto en número como en especies hasta convertirse en el grupo de animales predominante durante la época del mioceno, diversificándose en gran medida gracias a los cambios climáticos. El planeta Tierra continúa cambiando su aspecto debido a que los continentes continuaron la deriva hacia sus posiciones actuales, en este periodo, África, la península Arábiga y la India continúan su desplazamiento hacia el noroeste. Conforme transcurre el tiempo primeramente, se produjo un enfriamiento global que redujo la capacidad de la atmósfera para absorber humedad, cuya consecuencia climática derivó hacia una creciente aridez. El planeta Tierra es objeto de un incremento de temperaturas generalizadas de forma gradual hasta 5 grados centígrados por encima de las temperaturas actuales, a este fenómeno se le conoce como óptimo climático del mioceno. África se fractura en dos, lo que deja aislada la fauna del continente entre otros muchos animales los monos sufren las consecuencias de la catástrofe natural. Comienza a formarse la falla del Grand Rift, en la parte occidental de esta falla emerge una cadena montañosa de cientos de kilómetros que impide el paso de las corrientes húmedas del Océano Índico, con lo cual las lluvias no van llegar al interior del continente. El periodo del mioceno superior causó la disminución de las selvas tropicales en toda la región, debido a esto, se produjo también un descenso significativo de los bosques, pues las lluvias fueron cada vez más escasas. Estas nuevas condiciones climatológicas y orográficas afectarán de manera significativa a los ecosistemas y por lo tanto a la vida en el lado occidental, donde una animal de esta zona queda dividida en dos, los que habitan la sabana y los que habitan el bosque con condiciones y estrategias de adaptabilidad completamente diferentes. Aquellos que viven en la sabana sufren la pérdida del ambiente arbóreo donde se desarrollaban y que les brindaba protección y facilidad de alimento, lo que aumenta el estrés vital. De la misma manera que los animales, también las plantas tuvieron que adaptarse a estos cambios, siendo importante apuntar que aunque algunas especies desaparecieron, gran parte de los animales y plantas que existían en el mioceno permanecen en la actualidad. Y es en este contexto de hace aproximadamente 10 millones de años, cuando un extraño mamífero al que llamaremos antepasado común y que habitaba en los árboles comienza a descender al suelo de una manera sencilla y mediante desplazamientos cortos con la finalidad de explorar un nuevo territorio, lo cual, a través de millones de años va a suponer el inicio de una evolución paulatina. Nuestra historia comienza entre los 7 millones de años y 6 millones de años con los preaustrolopithecus, que son los primeros homínidos de nuestro árbol genealógico como especie. Altura aproximada, 150 centímetros. Peso aproximado, 70 kilogramos. Era, mioceno. Posible hábitat, zonas pantanosas. Yacimientos, Chad, África. Descubierto por, Alain B. Auvilain. Descubierto en el año, 2001. Hola, permíteme que me presente, soy el Sailanthropus chadensis, nombre que deriva de Sahel, la región donde fui descubierto, y de Ansrepus que es hombre en griego. Mi nombre es Dumai, o al menos así me bautizaron mis descubridores. Dumai en el idioma Canuri en el Sahel, donde fui descubierto significa esperanza de vivir, pues en ese lugar es así como llaman a los niños que nacen en la estación seca. Tengo una edad aproximada entre 6 y 7 millones de años. Para mayor información te diré que pertenezco al periodo denominado el mesiniense o mesiniano, esto se refiere a la última edad o piso de la época del mioceno que abarca un periodo comprendido entre 7 millones 246 mil años y 5 millones 332 mil millones de años. Mi volumen craneal es de aproximadamente 300 centímetros cúbicos, muy parecido al de los chimpancés actuales, y mi estatura era de un metro con 20 centímetros, con un peso aproximado de 70 kilogramos. Soy una especie de homínido que ya se extinguió. No tengo ninguna conexión con otros homínidos anteriores, pero sin embargo soy muy cercano a los homínidos. Mis restos fósiles fueron hallados en el desierto del Jurab junto a 9 restos craneales y post craneales que pertenecían a 6 miembros de mi especie. Por la posición de mi cráneo en relación a mi cuerpo yo tenía una posición bípeda alternada debido a que el agujero occipital, donde se inserta mi columna vertebral y por su posición en la parte inferior del cráneo, indica que yo era bípedo. Es decir, de vez en cuando me levantaba sobre mis patas traseras para divisar el horizonte, si bien esto lo hacía por periodos muy cortos de tiempo. Las características geográficas de la zona donde vivía hace 7 millones de años en la denominada etapa del mioceno no eran iguales a las de ahora. Yo vivía cerca del paleolago Megachad, donde había un bosque, un río y sabana boscosa. En cuanto a la fauna que me rodeaba se han encontrado miles de fósiles de vertebrados, incluidos elefantes, jirafas, antílopes, hipopótamos, cocodrilos, lagartos, monos, peces y jabalíes. Yo me alimentaba de frutos, semillas y raíces y complementaba mi dieta con pequeños animales, ya que, según la morfología de mis dientes, estos no me permitirían comer alimentos de muy dura consistencia porque mis dientes son pequeños. Donde fui encontrado no se hallaron artículos o herramientas asociadas a mi existencia, lo que significa que no hay evidencia de propiedades culturales, si bien, pude haber usado herramientas muy simples parecidas a las utilizadas por los chimpancés modernos, como son piedras o palos sin modificar y otros materiales vegetales. Pero el hecho o probabilidad que tuviese una condición bípeda, supone también, que al caminar con mis brazos erguidos, las manos me quedaran libres para usarlas con algún elemento de apoyo o ayuda. Hola, permítanme presentarme. Soy el Horrorin Tujenensis, también llamado Millennium Man porque me encontraron en el año 2000. El nombre Horrorin significa hombre original en el idioma Tujen, y Tujenensis porque mis fósiles se encontraron en las colinas Tujen en Kenia. Tengo una edad de aproximadamente entre 6, 1 y 5, 8 millones de años que corresponde al periodo del Mioceno, más concretamente al mesiniense del Mioceno final. Mi especie se extinguió. En el lugar donde me encontraron se hallaron en total 14 piezas pertenecientes a un grupo de 6 individuos, se desconoce si se trataban de machos o hembras. Lo que sí se sabe es que uno de ellos podría de ser un niño muy pequeño por el tamaño de sus dientes. También en uno de los fragmentos de fémur encontrados observan dos marcas que podrían corresponder a las producidas por los caninos de un gran depredador. Esto supone que uno de mis compañeros de grupo pudo haber sido cazado y devorado por un gran felino. Mis descubridores creen que pertenezco al árbol genealógico humano y afirman que soy diferente al género australopísiques, por lo tanto, soy considerado como un antepasado directo de los australopitesinos y por lo tanto de los humanos. Tengo una estatura de aproximadamente 1 metros con 40 centímetros de altura. Se desconoce el tamaño de mi cerebro, ya que no hay material en el cráneo que permita medir la capacidad craneal, pero se calcula que estaba entre 320 y 380 centímetros cúbicos. La cavidad en la que se unen la médula y el encéfalo es oval y no redondeada como en los simios, por este motivo se supone que yo era bípedo. Igualmente, la longitud y forma del húmero y del fémur y de la articulación con la pelvis son evidencias de que era bípedo, aunque conservaba la habilidad para trepar árboles. Mi dentadura es pequeña con caninos pequeños y molares bastante grandes, muy similar a la de los humanos, lo que indica que tenía una dieta omnívora rica en proteínas. Mi dieta estaba basada en frutas y probablemente hormigas y otros insectos. Yo vivía en un bosque abierto con muchos árboles. No hay evidencia de atributos culturales específicos. Sin embargo, pude haber usado herramientas simples similares a las que usan los chimpancés modernos como ramas, palos y otros materiales vegetales fáciles de manipular y también piedras no modificadas. Hola, soy la Ardipitecus Kadavá y mi nombre tiene su origen en el idioma Afrar, que es el lenguaje local del lugar donde me encontraron, de tal manera que Ardí significa suelo y que combinado con la palabra de origen griego Pitecus, que significa simio y Kadavá, que significa ancestro más antiguo, en conjunto, conforman mi nombre completo. Tengo una edad aproximadamente de entre 5.8 millones de años y 5.2 millones de años, que corresponde al periodo del mioceno, más concretamente al mesiniense del mioceno final. Mi especie se extinguió. Entre los años 1997 y 2000, en la actual Etiopía, se hallaron muestras pertenecientes a cinco miembros de mi especie en las cuales se incluían dientes, mandíbulas, manos, dedos de los pies, brazos, clavículas, dientes y mandíbulas. Posteriormente, en el año 2002, en la zona de Asakoume, en Mid-Le-Wasch, se encontraron seis dientes que por sus particulares características llevó a los investigadores a plantear que yo pertenecía a una nueva especie propia y no a una subespecie del Ardipithecus ramidus, como en un principio se pensaba. Por lo tanto, yo soy un eslabón en la transición de los chimpancés al Ardipithecus ramidus, las posteriores especies de Australopisiques y las primeras especies del género Homo. Mi cerebro es aproximadamente igual que el de los chimpancés actuales, los chimpancés tienen una capacidad craneal de 320 a 480 centímetros cúbicos. En lo que respecta a mi forma y tamaño según mis restos fósiles, también soy parecida a los chimpancés modernos que en posición erecta los adultos miden entre un metro y un metro setenta de estatura. Los machos en libertad pesan entre 34 y 70 kilogramos, mientras las hembras pesan entre 26 y 50 kilogramos. La estructura de los huesos de mis dedos indica que yo pude haber sido bípeda. Mis molares son más grandes que los de los chimpancés, sin embargo, mis caninos inferiores y los premolares superiores son similares a los de los homínidos. Mis grandes molares posteriores y mis incisivos más estrechos sugieren que en mi dieta estaban presentes además de las frutas y hojas otros alimentos con fibra como por ejemplo nueces. Yo vivía en un lugar donde había bosques y praderas con lagos, pantanos y manantiales. No hay evidencia de atributos culturales específicos. Sin embargo, pude haber usado herramientas simples similares a las que usan los chimpancés modernos como ramas, palos y otros materiales vegetales fáciles de manipular y también piedras no modificadas. Hola, soy la Ardipithecus ramidus. Ardí significa suelo y pithecus en griego significa simio y ramid, que es raíz en el idioma amárico del lugar de Etiopía donde me encontraron. Pero prefiero que me llamen Ardí. Tengo una edad de 4.4 millones de años que corresponde al periodo del Plioceno, que comienza hace 5.33 millones de años y termina hace 2.59 millones de años, más concretamente al periodo Sancliense. Durante ese periodo la temperatura global media era posiblemente de unos 3 grados centígrados superior a la actual. Esta fue una época de cambios significativos en lo referente a la biodiversidad, tanto a nivel botánico como zoológico, ya que las plantas y animales comenzaron a ubicarse en las diversas regiones, limitados por las condiciones climáticas. También durante este periodo tuvieron lugar cambios muy significativos en la distribución de las masas de agua, un ejemplo de esto se encuentra en la cuenca del mar Mediterráneo que volvió a llenarse con agua procedente del Océano Atlántico, dando así fin a la llamada crisis salina del mesiniense. En el árbol de la evolución yo me sitúo en la familia hominidae, en la subfamilia de los hominini, en el mismo lugar que el Caelanthropus el Tugenensis, sin embargo, mi ancestro más cercano es el Ardipithecus cadavva. Se especula que mi especie es un ancestro directo del Australopisiches. Esta hipótesis me sitúa como el último pariente en común entre los humanos y los chimpancés. Mi especie se extinguió. Debido a la ubicación de los fósiles, los investigadores piensan que yo vivía en la zona del Valle de Ewasch, en Etiopía, pero también se han encontrado fósiles en Kenia, que podrían pertenecer a otros miembros de mi especie. En los años 1992 a 1993 fueron encontrados unos maxilares, más tarde en el año 2005 se informó del descubrimiento de los restos de por lo menos nueve individuos en Asduma, al norte de Etiopía. Posteriormente en el año 2009 se dieron a conocer nuevos restos fósiles encontrados en el Valle de Efar, donde se hallaron un total de 235 restos de por lo menos 36 sujetos de mis congéneres. Tras el descubrimiento de mi esqueleto casi completo se han podido resolver muchas dudas sobre mi especie, así, la forma de la parte superior de la pelvis indica que yo era bípeda y que caminaba con la espalda recta, pero el hecho que el dedo gordo, también llamado dedo oponible de mis manos y pies estuviera desviado hacia adentro, muestra que yo debía de caminar apoyándome sobre la parte externa de mis pies y que por lo tanto yo no podría recorrer grandes distancias. Otro dato en este sentido es que el arco de mi pie no es pronunciado, lo que de igual manera indica que me hubiera sido difícil el caminar erguida durante largas distancias. A todo esto, hay que añadir que mi posición craneal indica un cierto grado de bípedismo, pues la base de mi cráneo, que es de poco tamaño, se ubica justo sobre la columna vertebral, también mi pelvis, mi fémur y mi tibia indican bípedismo. La proporción de mi constitución física es en gran parte distinta a la de un chimpancé o a la de un humano moderno, lo que supone que estas diferencias se originaran después de una separación entre ambas especies. El tamaño de mi cerebro era aproximadamente de 350 centímetros cúbicos similar al de un chimpancé. Mi estatura es de aproximadamente 1.20 metros y pesaba alrededor de 50 kilogramos. En lo que se refiere a mi dentadura yo tengo semejanzas con los simios modernos, pero también unas características propias que revelan una relación respecto a los humanos. El tamaño de mis molares era relativamente grande en comparación con mis otros dientes. El grosor de mi esmalte era menor al del australopisiches, pero mayor al de un chimpancé. Mis premolares estaban dispuestos de una manera similar a los del humano. Estas, entre otras características indican que yo me alimentaba principalmente de vegetales, aunque también podía comer vertebrados e insectos pequeños, por lo tanto, yo tenía una dieta más omnívora que la de un chimpancé. Es posible que también me alimentara de frutos, nueces, huevos y de pequeños mamíferos. Cuando yo vivía hace 4 millones de años, Aramis era una selva frondosa atravesada por ríos y cauces de agua, muy semejante a un bosque muy húmedo sin llegar a ser lluvioso. La fauna estaba compuesta por animales como elefantes, antílopes, jirafas, dientes de sable, algunos tipos de monos y varias especies de aves. No hay evidencia de atributos culturales específicos. Sin embargo, pude haber usado herramientas simples similares a las que usan los chimpancés modernos como ramas, palos y otros materiales vegetales fáciles de manipular y también piedras no modificadas.